Gente, Anonymous no es el ejército personal de nadie, nadie nos paga por hacer lo que hacemos, ni nos dedicamos 24 horas al día a ser activistas. ¿Realmente creen que vamos a leer todos los mensajes que nos dejan pidiendo hackear hasta a sus abuelas? Desde hace días pocos leen los mensajes, porque es agotador leer cada tontería y filtrar lo que sirve y lo que no. Por otro lado, Anonymous es un colectivo, el pueblo es parte de Anonymous y Anonymous es el pueblo, por lo tanto ustedes están en la obligación de hacer algo y no esperar que alguien más lo haga por ustedes. Muchos de ustedes tienen acceso a información, de políticos o de instituciones corruptas, nadie les pide que se expongan y para eso existe Anonymous, dejen de tener miedo, compartan esa información, tanto que insisten con como ser parte de Anonymous, pues es así, compartan la información de lo que está mal, ya sea en tu trabajo o en la ciudad donde vives, eso significa ser un Anonymous, involúcrate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!